Los edificios son como cuadernos de caligrafía gigante y el pichador rellena esos espacios. Hablar de pichar, pichadores y de la pichasao es hacerlo de un movimiento único en el mundo que se desarrolla en Brasil, con epicentro en Sao Paulo, de donde es originario y del que te hablaremos en el día de hoy. Los pichadores asocian la pichasao a firmar, marcar, manchar, pero principalmente a la protesta y a la transgresión. La pichasao transgrede la imagen visual de la mayoría de los espacios públicos de las ciudades por todo Brasil. Antes de adentrarnos en su historia y todos los detalles sobre el pichasao, pongo voz a las palabras de Kripta Dian, uno de los más famosos pichadores o escritores de picho, que nos resume qué es. La pichasao, generalmente escrita con X por nosotros los pichadores, no es solo una ortografía estilizada de palabras en espacios públicos de la ciudad. Es un desarrollo expresivo, realizado en su mayoría por jóvenes de los suburbios y sirve como la voz de los sin voz, el grito silencioso de los invisibles, gritar pintando, identidad. En pichasao no hay consenso, mucho menos un liderazgo único. Origen del pichasao Para encontrar los orígenes de la pichasao, debemos remontarnos a los años de dictadura militar en Brasil, donde entre 1964 y 1985 aparece el grafite militar y político, que solo busca ser legible por todos, sin importar la estética. Eso evoluciona al grafite o picho poético, que era básicamente dejar frases bonitas en las paredes. Sin embargo, el origen de la pichasao debemos buscarlo al inicio de los 80, con una clara influencia del movimiento punk, a lo que sumamos la tipografía semejante a la del alfabeto rúnico escandinavo, que empleaban los grupos de heavy metal, rock, hardcore o punk en sus discos, con ejemplos claros como Manowar, Slayer, Iron Maiden o Kiss, y que luego tomaron grupos nacionales como Sepultura o Sarcófago. Esta tipografía estaba basado en las letras de las runas, considerados por muchos como el primer alfabeto europeo y que se emplearon para escribir las lenguas germánicas principalmente en Escandinavia y las islas británicas. Las variantes escandinavas del alfabeto se conocen también como FUTARC o FUPARK, término que deriva de las seis primeras runas, que se transliteran como F, U, P, A, R y K. La primera expansión de la pichasao en Sao Paulo se ve en 1982 en las zonas de Jureka y Pesoimia, con pichos en muros, donde primero se hacían visibles en sus vecindarios y luego en otras zonas. A finales de los 80 los edificios se convirtieron en objeto de los pichadores. Comenzaba la primera competición para ver quién hacía más y era más visible. En la década de 1990 los pichos comenzaron a realizarse en lugares cada vez más altos, como por ejemplo la cúspide del edificio Italia y el edificio aledaño a la terminal Bandeira de Omnibus, que aún conserva las inscripciones de Edmilson Macena de Oliveira, D, al cual se le considera como el que hizo más pichos en toda la historia de Sao Paulo y que desafortunadamente falleció en una reyerta en 1997. Otros pichadores destacados de esta época fueron Chen Cho y Shuin. La primera década del siglo XX representa un punto de inflexión en el universo de la picha Sao. En 2009 aparece el documental Picho, de Joao Weiner, que refleja muy bien la escena con imágenes inéditas y voz de los participantes. Te dejo en la descripción el link del documental para que lo puedas ver completo. El picho dejó de practicarse solamente en espacios públicos y comenzó a representarse en ámbitos de expresiones artísticas, tales como galerías, facultades de arquitectura y artes visuales, y empezó a formalizar un diálogo con el mercado publicitario, del diseño, de la moda, del arte y del cine. Tipografía de la picha Sao. Las letras usadas en la picha Sao constituyen un alfabeto propio, solo conocido e interpretado por los participantes en el movimiento e incomprensible para el público en general. Y ha ido evolucionando, al igual que lo hizo, el graffiti de firma. Se caracterizan por un estilo vertical y todos los trazos crean ángulos que tienen que ver con las líneas rectas de la arquitectura del skyline de Sao Paulo. Estas líneas rectas de la picha Sao vienen a romper con la estética grafitera neoyorquina para crear algo nuevo, mucho más relacionado con la arquitectura. La picha Sao entra a lugares mucho más escondidos que el graffiti y usa todos los espacios disponibles, hasta los últimos pisos de los edificios, lo que hace posible encontrar pichos hechos 20 años atrás. La picha Sao puede ser definida casi en los mismos términos que el tagging, pues se realiza exclusivamente en condiciones ilegales de producción. Los pichadores. Estamos ante una especie de jeroglífico urbano que forma parte del paisaje urbanístico, con la intención de transmitir un mensaje explosivo y reivindicativos. Los pichadores buscan hacerse notar, reclamar la atención de un mundo que sistemáticamente los excluye, ya que la mayoría proviene de zonas marginales o de la periferia, incluso muchos de ellos se han criado en favelas. En realidad, los pichadores no se comunican con la sociedad, atacan a la ciudad y a esa arquitectura, de forma masiva y anónima, para hacer eco en la sociedad sin buscar la apreciación estética del espectador. El riesgo, el carácter clandestino y de transgresión, están indisolublemente unidos a la pizza Sao. Las motivaciones de los pichadores son el reconocimiento social, tener un hobby que les produzca adrenalina y ejercer la protesta. Al igual que sucede entre los escritores de graffiti, los pichadores utilizan un tag en forma de apodo, alias o seudónimo y mantienen con él la relación que se tiene con un nombre propio. Por un lado, les permite mantener el anonimato hacia el exterior y si su trabajo es bueno e intenso, adquieren reconocimiento y fama dentro del movimiento. Además, al igual que sucede en el graffiti, los pichadores se agrupan en crius o grupos que rivalizan por llegar a los lugares más recónditos y peligrosos. Son capaces de llegar a los pisos más altos sin ningún tipo de protección, incluso formando escaleras humanas, llevando consigo, spray, rodillos, vinilos y hasta extintores de incendios cargados con pintura. Dentro de la pizza Sao tenemos varias categorías, picho en muros, picho en ventanas, picho en edificios, picho escalando en edificios o aquel que lo hace todo. En definitiva, hacer picho es pintar mucho, en cualquier superficie. La pizza Sao se distingue por dos características que la hacen única. Tienen una tipografía peculiar y, por otra parte, muchas veces se realiza en zonas altas de muy difícil acceso. Habitualmente, se usaba solo un color, principalmente el negro, pero esto está cambiando y se han visto pichos de varios colores. La pizza Sao destaca por su carácter clandestino, la elegibilidad de los caracteres empleados y su peligrosidad, ya que en muchas ocasiones los pichadores arriesgan su vida al escalar edificios sin ningún tipo de seguridad y la polémica que genera la propia pizza Sao con defensores y detractores dentro del mundo artístico. Graffiti pizza Sao La pizza Sao ha sido siempre perseguida en Sao Paulo debido a su fin de protesta. Es calificado como vandalismo y agresivo para el paisaje visual urbano. Su prohibición ha llegado a ser registrada en el artículo 65 de la ley brasileña número 9605-98, conocida como la Ley de Crímenes Ambientales. Y además de una multa, está prevista una pena de tres meses a un año de prisión para los autores. Las sanciones son incluso mayores cuando involucran a construcciones declaradas como patrimonio histórico. Y para ir un poco más allá, los envases de los aerosoles fueron obligados a llevar la etiqueta Pichas Sao es un crimen. Sin embargo, el grafiti ha sido permitido por ley. Se realizó una alteración de la ley de 1998 para clasificarlo como un movimiento que tiene como objetivo principal valorizar el patrimonio cultural público y privado, mediante una manifestación artística popular. Por tanto, es legal. Otra diferencia fundamental con el grafiti es que los soportes para la Pichas Sao nunca son autorizados o cedidos, son siempre realizados de forma ilegal. Por tanto, los soportes son los más variados posibles, de las paredes de los edificios a monumentos, incluso espacios de la ciudad, que tengan especial valor histórico o cultural. En 2008 se produjeron dos hechos relevantes para la popularidad de la Pichas Sao. Por un lado, en el Centro Universitario de Bellas Artes, donde Rafael Guedes Augusta Itiz, alumno de Artes Visuales, invitó a 40 compañeros para que registraran sus firmas en las paredes de la institución, como parte de su tesina de grado. La iniciativa, a la cual la prensa calificó como vandalismo, hizo que la dirección de la facultad resolviera expulsarlo. Y por otra, durante la XXVIII Viena al Internacional de Arte de Sao Paulo, un grupo de picheadores comenzaron a efectuar algunos pichos en las paredes del segundo piso del edificio, que tenía las paredes en blanco, en un espacio teóricamente abierto a intervenciones artísticas libres. Lo curioso es que, pese a la repercusión negativa, dos años después, el grupo formado por Augusta Itiz y Kripta Di Giang fue invitado a participar en la nueva edición de la Bienal Internacional de Artes, exponiendo vídeos y brindando conferencias sobre sus actividades. Pichasao Internacional En 2010, en otro de los hitos que marcó el ingreso de esos pichadores en el universo de las artes, Di Giang fue invitado a participar en la Bienal de Berlín, ofreciendo workshops y exponiendo algunos vídeos. Años más tarde, en 2016, tanto él como Augusta Itiz realizaron exposiciones individuales en galerías de Sao Paulo y Río de Janeiro. En resumen, los extranjeros iban a Brasil para ver la escena del graffiti y descubrían el picho, por lo que era de esperar que apareciera en Europa, como se produjo con Berlín Keith, que basados en la Pichasao han creado su propio alfabeto y tipografía, como es el uso de varios colores dentro de la misma firma. Otra forma de expansión ha sido con el viaje y actuación de algunos pichadores en otros países como GDS, del grupo Oscururu, que ha estado escalando edificios altos al más puro estilo pichasao y dejando su firma en ciudades de EEUU, Canadá o Europa. Y terminamos de nuevo con otra cita de Di Giang. Lo que para unos es vandalismo, para el pichador, es reapropiación. Es el artista urbano que ve la ciudad como soporte. Nos estamos reapropiando de una ciudad que nos fue negada. El picho es la reconquista de la ciudad por parte de los excluidos. Hasta aquí este viaje por la Pichasao, conociendo su historia, fechas, figuras claves y sus características propias. Si te ha gustado déjanos un like y nos puedes dejar en comentarios lo que te ha parecido y si quieres hacer alguna aportación será más que bienvenida. Ah, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!